Música Muy buenas noches, amigos de La Trabajadera, ¿qué tal están? Espero que todo esté muy bien. Estamos en un nuevo mes de mayo, en el mes de la Virgen. Y por eso hemos querido empezar esta noche el programa aquí, a los pies de la capilla de la escuela, muy cerquita de la Madre de Dios Inmaculada, a la que cada lunes de mayo se le rezan a Ave María por esta escuela de discípulos del Maestro. Y mayo, indudablemente, comienza también en este barrio monumental con nuestras cruces de mayo. Y por eso la primera parada de este martes de Trabajadera va a ser recorriendo nuestras cruces de mayo. Una crujera de flores, cuatro tiras de bombillas. Cuatro tiras de bombillas, una crujera de flores, cuatro tiras de bombillas. Cuatro tiras de bombillas, dos banderas de colores, verde, blanca y amarillas. Dos banderas de colores, verde, blanca y amarillas. Sevilla, donde se fueron, qué pena, aquellas cruces de mayo, anuncio de primavera en los patios sevillanos. Con harina se pegaban, el cartel y el mantoncillo. El cartel y el mantoncillo, con harina se pegaban, el cartel y el mantoncillo. El cartel y el mantoncillo, y cantaba sevillana, el picú y el pianillo. Sevilla, donde se fueron, qué pena, aquellas cruces de mayo, anuncio de primavera en los patios sevillanos. Se pintaban las macetas, cuajajitas de laño. Cuajajitas de laño, se pintaban las macetas, cuajajitas de laño. Guajaita de geranio, y el corra era una fiesta entre payo y gitanos, y el corra era una fiesta entre payo y gitanos. Sevilla, donde se fue, aunque pena, aquella cruce de mayo, anuncio de primavera en los barrios sevillanos. Arriate con Rosale, y un espejo con Consola, y un espejo con Consola. Arriate con Rosale, y un espejo con Consola, y un espejo con Consola. El vinillo de Bonae, para los niños gaseosa. El vinillo de Bonae, para los niños gaseosa. Sevilla, donde se fue, aunque pena, aquella cruce de mayo, anuncio de primavera en los barrios sevillanos. Y como dice el refrán, que por las vísperas se conoce el santo, pues mayo está dedicado a la Virgen María, y por eso Baeza, en la tarde del 30 de abril, realizaba y vivía en sus calles el vía fidel de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío. Allí estuvo nuestro compañero Manu Higera, cubriendo ese ambiente rociero que presiente un nuevo Pentecostés por el barrio del Salvador. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El quinto movimiento lo llevaría de la jared a Belén para servir en la casa del pan. Esto significa Belén, el manjar más delicioso de todo. Un niño blanco recién sacado del horno de María para ser comido en blanca eucaristía, servido por la blanca paloma. Dios te salve María en el aire de gracia, el Señor ha convertido en un minuto para la obra de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Dios te salve María en el aire de gracia, el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un momento en el fin de la hora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Los pinos, los pinos, inmensidades verdes, los pinos, inmensidades verdes, los pinos. Los pinos, inmensidades verdes, los pinos, inmensidades verdes, los pinos. Tiempo detente, es tan grande el consuelo, que mi alma siente, que dure mi amero eternamente. Los pinos, inmens presidenta, están en las metas de la dignidad. Los pinos, inmensidades verdes,osa y transporte, puede ser demasiadoages y Score John distinction. Los pinos, inmensidades verdes, constitucionales verdes, alumnos lo sonido, que si no do富 cowboy, los pinos. Los pinos, inmensidades verdes, arrascón dificultes granos de traducción. Los pinos, inmensidades verdes, están en Fretheóns yfuилась posiciones finales. Y este tiempo de gloria no se puede entender en este mes de mayo sin nuestra cofradía de San Isidro, que el próximo domingo, día 12, realizará su procesión por las calles de Baeza y bendecirá sus campos desde la Cruz Baqueta. Nuestro compañero Manu Higuera hace un ratito entrevistaba a los hermanos de este grupo parroquial. Trabajos jóvenes llenos de ganas y de trabajar por el futuro de esta corporación. Pues doy paso a nuestro compañero Manu Higuera. Muy buenas y bienvenidos a esta parte del programa de La Trabajadera, donde, como ustedes bien saben, estamos en víspera ya de celebrar un año más la festividad en honor a San Isidro, labrador, patrón de los agricultores y, como ustedes comprobarán, estamos muy bien rodeados esta noche de gente joven, gente que ha acogido recientemente el grupo parroquial de San Isidro, desde el año pasado concretamente. Y estamos precisamente con nuestros amigos José María, Antonio, Miguel, Antonio Muri y Juan Carlos. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. A vosotros. A ti. Pues nada, como hemos dicho, estamos en víspera de una nueva festividad de San Isidro, ¿no, Miguel? Como presidente de este grupo parroquial. Bueno, cuéntanos un poquito, porque llevas precisamente un año como presidente. Cuéntanos, ¿qué tal es la experiencia? Así es, pues buenas a todos y, en principio, pues agradecido de todo el apoyo de una parte representativa de todo el grupo que tenemos de gente joven. Y, pues con ganas otro año y a disfrutar y a aprovechar estos días, que ya que es nuestro patrón de la gente que nos dedicamos al campo, pues a disfrutarlo. Bueno, pues exactamente, como ha dicho Miguel, pues gente joven que aquí nos rodea y yo le voy a dar... Vamos a estar ahora mismo con nuestro amigo José María, que nos va a contar un poquito, pues, ¿qué tal la implicación de la gente joven y gente mayor con el grupo parroquial? Pues la implicación, la verdad, que es una implicación bastante positiva, porque cada vez somos más los jóvenes que nos encargamos de la parte de San Isidro, junto con la misa, con la trasturada. Estamos metiendo a los más pequeños también, con los juegos, actividades, que ahora comentará el compañero Juan Carlos. Y la verdad que yo le veo que lo estamos levantando, que esto está teniendo futuro y que tiene posibilidades de ir para adelante, pero bien. Bueno, cuando aquí el presidente presente, Miguel Tallada, el año pasado te decía, José Mari, que te vienes conmigo a este barco y vamos a remar todos juntos. Efectivamente, efectivamente, sí, pues, y entre todos, pues, escogimos a los dirigentes por eso, por hacer fuerza y compañerismo entre todos. Al final, contáis también con el apoyo, obviamente, ¿no?, de los mayores, de los que han precedido en el cargo, ¿no? Contamos con el apoyo y no queremos que se vayan, porque contamos con mucha experiencia, tiene mucha experiencia y es que nos van guiando un poco el camino que tenemos que seguir. Muchas gracias, José Mari. Yo vuelvo a cambiarme de sitio, en este caso ahora, con Antonio, que, Antonio, estamos ya, como hemos dicho, en víspera de una nueva fiesta de San Isidro que empezará concretamente este sábado, ¿no?, con la trastorada, ¿no?, que cuéntanos un poquito, porque es que esta fiesta viene también, estará amenizada, ¿no? Sí, muy buena a todos y, pues, comenzará la fiesta el sábado, por la mañana, que llegaremos allí al recinto hípico, a las nueve de la mañana, nueve y media, comenzará el desayuno y después continuaremos con la bendición de los tractores y nuestro paseo, como todos los años, por Baeza, y luego, pues, volveremos al recinto hípico, donde empezaremos allí con la comida, una ligadilla para todo, para hacer convivencia y un rato bueno para todos los que nos gusten y después seguiremos a continuación con los concursos de los tractores para los mayores, donde se hará, como todos los años, algunos los cizas y con el remorque y luego ya, pues, allí seguiremos echando unas copillas y un buen rato con la gente. Bueno, también cuéntanos, Antonio, porque hay mucha gente curiosa que le gusta, bueno, disfrutar de esa magnífica trastorada que año tras año ofrecéis en la ciudad de Baeza. ¿Puedes contarnos cuál es el recorrido, precisamente, de esta trastorada? Salimos del recinto hípico, llegaremos hacia la glorieta del Yeye, giraremos dirección al cuartel de la Guardia Civil y giraremos toda la avenida adelante, pasando por Méndez, Centro de Salud, hasta la glorieta de la Cristalera, luego continuaremos por la avenida de Las Palmeras, hasta la rotonda de la Manoli o de Méndez, y ya la calle Santo Domingo abajo, hasta el paseo, pasaremos todo el paseo arriba, las barreras, dirección otra vez hacia la Cristalera. Cuando llegamos a la Cristalera, ya casi mucha gente también se suele dividir y se separa ya cada una hacia sus cocheras para guardar su vehículo y ya otra vez dirección al recinto hípico. Cuéntanos, Antonio, porque ¿qué media hay más o menos de tractores que se unen a estas trastoradas? Pues es verdad que es una cosa que siempre hemos hablado y que nos gustaría que la gente se involucrase un poquillo más. Pero no... está bien, es una cosa que creo que más o menos sobre unos 150, 200, más o menos. Fíjense en el dato, 150, 200 tractores. Es para dar mucho que hablar, ¿no, Miguel? Porque ahí se nota que Baeza es una ciudad, al fin y al cabo, agricultora. Así es, hombre, que salen muchos tractores. En Baeza hay censado sobre unos 900 tractores y, hombre, al final es una fiesta pequeña, pero ahí se ve el apoyo de nuestros agricultores como, pues, aprovechan ese día y, aunque todos tenemos trabajo, pues, se deja el trabajo y nos acompañan para echar un gran día. Muy bien, pues, después de esta trastorada tradicional y un magnífico día de convivencia, siguen los actos, siguen los cultos y, en este caso, pasamos ya al domingo, al próximo domingo, que celebraremos la festividad de San Isidro con la, ¿no, Antonio? Con la tradicional misa en honor al santo patrón. Efectivamente. Pues, tenemos la misa a las 7 de la tarde y, después de la misa, salimos en procesión con este año el acompañamiento de la agrupación musical de Columna y Lágrimas y poco más, vaya. Bueno, cuéntanos un poquito para los telespectadores que no sepan el recorrido de la procesión porque siempre hay algún despistado que no sé cuál es el recorrido. Coméntanos un poquillo cuál es el recorrido de este año. Pues, salimos de San Pablo, tiramos la calle San Pablo arriba, giramos hacia la izquierda en busca de la cristalera y ya tiramos en busca de las murallas. Sí, por la calle Andrés Segovia, ¿no? Perfecto. Ahí va. Y luego ya giramos todas las murallas adelante y allí tenemos una bendición a los campos que se ven de... De la Cruz Baqueta. Tenemos unas vistas preciosas y allí tenemos una bendición y de ahí hacemos una ofrenda floral al Cristo de la Merced. Al Señor de las Necesidades, que también celebra su fiesta precisamente este fin de semana. Ese mismo fin de semana. Y de ahí ya tiramos en busca de las barreras y ya en busca de la calle San Pablo otra vez para llegar a la iglesia. Fantástico. Pues también, Antonio, coméntanos, porque también hay otra novedad que es que os acompaña también un coro romero en la celebración del Día San Isidro, ¿no? Y bueno, en la misa del domingo nos acompaña un grupo rociero que se llama Ira Ibraño para amenizar también un poquillo la misa y ya está. Muy bien. Y bueno, Antonio, también coméntanos un poquito porque como ustedes, los que se han podido desplazar a San Pablo y si no lo han hecho, les invitamos a que vayan todavía porque hasta el próximo domingo, San Isidro, que esté montado en su banda, podremos disfrutar de una estampa insólita y es que San Isidro ahora mismo está presidiéndonos el altar de San Pablo. En el altar mayor. Coméntanos un poquito, porque eso de que San Isidro esté de repente en el altar mayor, eso no se ha visto nunca. No se ha visto, pero después de Semana Santa fue una semana un poquillo, vamos, agradecida en lluvia, aunque fue en fases muy claves en plena Semana Santa, pero nos llamó nuestro párroco, don Bartolomé, para ver si podíamos hacer favor de subir a San Isidro el Obrador al altar mayor, con un signo de agradecimiento a las lluvias que habían caído esta fecha atrás. Bueno, y ojalá que no, que siga lloviendo durante los próximos meses, como dice mucho, hasta el día del Señor, que siga lloviendo. Bueno, Juan Carlos, vente para acá, porque ahora te toca a ti, porque es que Juan Carlos también es una parte imprescindible en el grupo parroquial de San Isidro, como ya han visto, gente joven y que siga así la cosa. Y es que Juan Carlos precisamente se encarga de una parte muy, vamos a decir, muy entrañable, donde se encarga precisamente de los niños en la trastorada que se celebrará el próximo sábado. Y Juan Carlos, comentan un poquito, porque tú estás encargado, ¿no?, en el concurso de... Estoy encargado en el concurso de los niños pequeños para que ellos también disfruten y hagan igual que muchos de sus padres, concursen con sus tractores y allí pasamos por un rato muy bueno. Y luego a ellos se les da sus diplomas y sus juguetes y eso, para que ellos también disfruten y se animen a que sigan con San Isidro para cuando sean más mayores, igual que nosotros. Mira, porque comentan un poquito, Juan Carlos, porque es que, queramos o no, los niños es una parte imprescindible de las hermandades, ¿no?, o de los grupos parroquiales en este caso, que, bueno, tú mismo lo estás comprobando, ¿no?, cómo el número de niños cada año se va incrementando, ¿no? Sí, yo ya empecé el año pasado y, respecto a otros años anteriores, pues el año pasado había casi que el doble de niños como en otros años. Y eso, pues, alegra muy bien allí a todo el mundo porque se ve que hay espíritu y que la gente, pues, siga acompañándose en San Isidro, que no se quede abandonado. Siempre reconociendo, ¿no?, la labor de vuestros predecesores, ¿no? Hombre, sí, eso no puede faltar, que, por eso, igual que a esos niños pequeños, a nosotros nos han llevado también a nuestros padres siendo pequeños y, por eso, eso no se debe de perder. Bueno, y coméntanos, Juan Carlos, los chiquillos, en esta actividad, ¿qué tipo de maniobras tienen que hacer en el concurso? Porque hay mucha gente que no lo sabe, entonces, cuéntanos un poquito lo que tienen que hacer los chiquillos en la trastornada. Pues, a los pequeños, pues, les ponemos unos conos y empiezan haciendo sus cizas y luego, pues, hacen un poco de marcha atrás con el remorque para que vayan ya aprendiendo para el día de mañana. ¿Se ve la destreza ahí de los chiquillos? Sí, ya se está empezando a ver, queda un poco más galloso, ya se le ve que el padre ya ha estado más rato con el padre y eso. Perfecto, Juan Carlos, pues, muchísimas gracias y, bueno, Miguel, estamos viendo, ¿no?, que es que, aunque son dos días, bueno, dos días, no, tres días, porque celebramos también el día de San Isidro, el día, su día, el día 15 de mayo. Así es, el día 15 tendremos nuestra misa en nuestra parroquia de San Pablo a las 7 de la tarde, que al final es el día que también queremos que estemos todos, ya que es nuestro día, nuestro día de nuestro patrón. También comentar una cosilla, en el sábado, en el día de la trastorada, tendremos un grupo flamenco para amenizar la tarde, un grupo sueño, se llama, y para temas de gente más mayor, un poco de flamenco, y le dé ambiente a aquello. Y también para los más pequeños, aparte del concurso, tendremos una corchoneta para que puedan disfrutar del día como mejor puedan. Perfecto, pues chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la trabajadera en esta noche, y nada, nosotros lo único, Miguel, ¿no?, pues animar a la gente, ¿no?, a que participen en estas actividades y los cultos. Claro, así es, el domingo tendremos, como ya hemos hablado antes, a las 7 de la tarde nuestra misa, y todo el mundo está invitado a acompañarnos en nuestra procesión por las calles de Baeza. Muy bien, pues le invitamos, no solo a la procesión, a la fiesta de San Isidro, y también a la trastorada, y a disfrutar de ese magnífico día en la hípica, y sobre todo, festejar a nuestro patrón, al patrón de los agricultores. Así que chicos, sin más, muchísimas gracias por vuestra compañía. Ahora las puertas de esta iglesia de San Juan Evangelista están cerradas, pero, como les dije al inicio de este programa hace un ratito, por los hermanos de la escuela estaban empezando estos rosarios del mes de mayo. Vamos a asomarnos a contemplar el rostro de la Madre de Dios en su pura, limpia e inmaculada confesión. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita, Dulcedor, 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 Amén. Amén. Una de las devociones más añejas, más veneradas y queridas por los baezanos es la del Señor de las Necesidades. Ahí está la expresión popular, ¿a dónde va? A ver al Señor. A nadie hay que preguntarle a dónde va esa persona, porque todo el mundo sabe que va a emprender sus pasos hasta la calle La Merced. Este fin de semana, precedido por un osario, se celebrarán sus fiestas. Y nuestro compañero Manu Illérez ha entrevistado a María García para que nos cuente todos los detalles de estos días. Bueno, y ahora nos desplazamos hasta el barrio de La Merced, concretamente hasta la capilla del Señor de las Necesidades. Pues como ustedes saben también, este próximo fin de semana la Cofradía de la Expiración celebra los cultos en honor a su sagrado titular, Señor de las Necesidades. Va a ser una semana repleta también de actos, donde se van a desarrollar a lo largo de esta semana. A partir de mañana, precisamente, mañana miércoles, empiezan ya estos actos. Y con nosotros está su hermana mayor, María García, que nos va a dar unos poquitos más detalles sobre estos actos y cultos que se van a desarrollar a lo largo de esta semana. María, muy buenas. Buenas noches, Manuel. Bueno, coméntanos, al amigo de la trabajadera, porque ya están, muchos están impacientes por saber cómo se van a desarrollar este año las fiestas de honor al Señor de las Necesidades. Porque es que Baeza ahora mismo está ya pendiente de este barrio, ahora mismo el epicentro, ¿no? De todas las miradas, de todo el barrio también, que quiere ya celebrar y estar otro año más con el Señor de las Necesidades. Pues sí, la verdad es que el Señor de las Necesidades no hace falta que yo lo diga, pues tiene una devoción muy grande en Baeza y en su alrededor, incluso gente de fuera que viene, que nos llama y que nos pide fotografías. Entonces, debido a su gran devoción, pues la verdad es que el barrio se vuelca en la fiesta del Señor, que no dejan de ser las fiestas del barrio de la Merced, unas fiestas populares de toda la vida. Tiene mucho arraigo, cada vez están menos, dijéramos, son menos populares porque la gente acude menos. Pero bueno, nosotros las seguimos celebrando con la misma ilusión. Empezamos mañana, miércoles día 8, a rezar el rosario, que como sabéis lo rezamos miércoles, jueves y viernes, todos los años, a partir de las 9, por si alguien quiere acompañarnos. Bueno, se reza aquí en la capilla y la verdad es que es un ratillo muy corto y con el rezo lo devolvemos al Señor un poquito de lo que nos da todo el año. Bueno, pero eso son, ¿no? Ese culto al final tiene un sabor a víspera, ¿no? De decir, ya vamos a celebrar el día grande, ¿no? Del día de la ascensión, como es popularmente conocido en Baeza. Exactamente, porque es lo que en realidad se celebra en el barrio de la Merced, la ascensión de nuestro Señor. Y nosotros pues nos encargaremos el domingo de prepararle su misa, de montarle su altar. Afortunadamente a esa misa sí es verdad que acuden una gran afluencia. El barrio, vamos a decir, el barrio entero de la Merced mínimo. Sí, sí. Y de todo Baeza, la verdad es que acuden. Y nosotros pues luego bendecimos los campos, ya sabéis que también es una costumbre popular, que nos ayude a que no nos falte el agua y ya está. Y después pues ya un poquito de fiesta, más típica, con la paella que se suele hacer el domingo por la tarde. Tenemos nuestro buen ambiente, con nuestra música y demás. Y por la noche pues nos acompaña la banda de música de Baeza, como todos los años, con un repertorio que siempre suele ser muy alegre y la verdad es que muy entretenido. Y después pues los fuegos artificiales. Son unos días, no María, muy intensos, pero también unos días de hermandad en los que tanto tu Junta de Gobierno como el resto de hermanos que tienen a bien de colaborar con vosotros. Pues son un día de hermandad, ¿no? También. Sí, totalmente. Porque esto es una cosa que, por supuesto, no puedo hacer yo sola. Esto siempre contamos con nuestra Junta de Gobierno y con cualquier hermano, cualquier persona que nos ayude. Incluso los vecinos, te puedo decir que, por ejemplo, para montar el altar, todas las macetas que lucen la calle tan preciosa son de las vecinas. Que están todo el año cuidando las macetas. Que tengo unos geranios, que tengo unas pilistras. Y luego las sacan para donar el altar donde se da la misa. Bueno, pues ha hablado también un poquito, María, de cómo cuidar esos cultos, de esos actos. También de cómo venga la náyla calle. Pero también vamos a hablar un poquito de lo que hoy nos ocupa el Señor de las Necesidades, que es que durante todo el año el Señor está muy bien cuidado. Pues la verdad que sí, que intentamos tenerlo limpio y cuidado y abierto a su hora y que las luces, cuando se funden, reponerlas. Y luego tenemos a Alfonso, que se encarga de abrir y cerrar y que está pendiente de cualquier fiesta litúrgica para, de momento, adornar el altar del Señor. Que a lo mejor queda feo que lo diga yo, pero la verdad es que lo pone muy precioso. Sí, es verdad. Además, cada vez que Alfonso nos llama, Manolo, ven para acá que te puedo arreglar la capilla. Y es él de verdad que echa horas, horas y horas en pro de su Cristo, de su necesidad. Sí, además que eso es mérito suyo porque lo hace él solo. Él se lo planea, él se lo idea, si pone una imagen, si pone una bandera, si pone un pañuelo, él se ha encargado de pedírselo, sabe qué cofradía lo tiene, qué convento, qué vecina, y él es el que lo hace. La verdad es que es mérito de él y la deja muy bonita. Está digna de ver cada vez que la arregla para un cambio cuáles más. Muy bien, María. Pues nada, lo he dicho. Esto es, al fin y al cabo, esta entrevista para informar a nuestros amigos de la trabajadera de todos los actos que vaya a desarrollar en esta semana. Y nada, agradecerte y sobre todo, ahora aprovechando las cámaras, pues para invitar a todos los cofrades. Pues nada, que aquí estamos, a vuestra disposición, que todo el que queráis acompañarnos, que aquí se echa un buen rato, entre cofrades, entre amigos y ya está, y solo eso. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, María. Y ya saben, ustedes tienen una cita importantísima aquí en Baeza. Y los que son de fuera también, invitamos a que vengan a disfrutar de estas bellísimas costumbres tan arraigadas en este barrio y en la ciudad de Baeza. Y lo he dicho, María, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros por haceros siempre y de cualquier cosa que hacemos en las cofradías. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. 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 Madre. que se alejan me perdí. Y hoy vuelto madre mía a recordar cuantas cosas te dije ante tu altar. gracias. Y al rezarte puedo comprender, madre mía, que una madre no se cansa de esperar. ¡Viva la Virgen del Rosé! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre y Señora! ¡Viva! ¡Viva la Reina de la Hedra! ¡Viva! ¡Viva la Reina de los Caballistas! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! 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 Pues bien amigos, ha sido un placer acompañarles en este martes de trabajadera, en este martes de víspera. Y vamos a poner el broche de oro a este programa, como no podía ser de otra manera, con nuestra visita a la Virgen del Alcázar en esa veneración que tenía lugar el día 1 de mayo. Un día que antes pasaba desapercibido, se convirtió en un día de fiesta y alegría en la parroquia de San Andrés. Desde el 1 de la mañana hasta el anochecer, donde decenas y decenas de balezanos le rezaron a la Virgen del Alcázar, destacando la multitudinaria eucaristía celebrada a las 7 y media de la tarde. Para nosotros fue un auténtico regalo grabar este momento, que espero que ahora lo disfruten tanto como nosotros. Cuando volvamos a hablar de aquel 1 de mayo de 2024, tendremos un motivo más que justificarlo para volverlo a recordar. ¡Qué maravillosa ocasión histórica! ¡Qué día más envidiado aquel 1 de mayo! Fue un momento verdaderamente excepcional el que se vivió en la parroquia de San Andrés, en la ciudad de Baeza. Santa María del Alcázar, la excelsa patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad, realizaba una visita sin precedentes a su propia parroquia, descendiendo hasta el altar para encontrarse cara a cara con cientos de fieles devotos. La cita comenzaba a las 10 y media de la mañana, cuando las puertas del templo se abrieron para dar la bienvenida a una multitud de devotos de nuestro Alcázar bendito. A las 10 y media de la mañana, repicarían las campanas, y sería en aquel momento cuando las puertas de la portada plasterizca se abrirían para dar la bienvenida a una multitud de devotos de nuestro Alcázar bendito. A pesar de la lluvia, la gente acudió en masa para presenciar este momento histórico y encontrarse con su venerada patrona. Desde niños hasta ancianos, familias enteras se presentaron ante María Santísima del Alcázar buscando su protección y bendición. El ambiente estaba cargado de emoción y fervor, y cada encuentro era capturado en innumerables fotografías que reflejaban la alegría y la ilusión de toda una ciudad reunida en torno a su patrona. Este día, sin duda, quedará marcado en la historia de Baeza como un testimonio del profundo amor y devoción que su pueblo siente por Santa María del Alcázar. Gracias por ver el video. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Yo creo que todos coincidimos que hoy es un día especial, especialísimo. Hoy es un día precioso, un día precioso, hasta la lluvia, es una bendición que la Virgen, al bajarla, ha querido decir, también os voy a regalar la lluvia que necesitáis. Hoy es un día precioso, es un día que creo que tiene un doble sentido muy bonito. Por una parte, la Virgen quiere estar cerca de nosotros. La imagen de la Virgen del Alcázar aquí puesta tan cerca, ella nos quiere decir, no te olvides, que siempre estoy contigo. Ella nos quiere decir, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué estás viviendo? Yo estoy contigo. Lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sintiendo en este momento, de tu vida y de tu historia, ella lo sabe. Y no solamente lo sabe, sino que lo vive contigo y lo comparte contigo. Esta imagen aquí tan cerca de Nuestra Señora nos está diciendo cuánto nos quiere, cuán cerca está de nosotros y nos está mostrando a su Hijo que es el que nos da la salvación, el que nos da la vida, el que nos hace mirar al cielo, el que nos hace vencer el pecado, la muerte, toda dificultad. Pero en segundo lugar, por otra parte, también es un gesto de nuestra parte hacia ella. Queremos nosotros hoy, al comenzar este mes de mayo, que queremos que sea muy especial, queremos decirle, sencillamente, Madre de la Alcaza, te queremos. Madre de la Alcaza, te damos gracia. Madre de la Alcaza, te pedimos. Tenemos mucho que pedirle y mucho que agradecerle. Pues que sea un día hoy así, para iniciar este mes de mayo, que queremos que sea un mes de mayo precioso, porque ella se lo merece. Y porque a nosotros nos hace falta. Muchas fotos hoy, ¿verdad? Junto a ella. Lo estábamos comentando antes. A mí me da mucha alegría que os acerquéis a ella, que le beséis su manto, que hagáis esa foto. Pero esa foto, después tenéisla en vuestra casa, no la tengáis escondida. Que ahora con los móviles, antes con las fotos eran de papel, ¿verdad? Era más fácil. Pero bueno, poned esa foto donde la veáis siempre. Donde os veáis siempre junto a ella. Porque esa foto os recordará que ella a todos nos protege bajo su manto. A la hora del mediodía la saludamos con el ángel. Bueno, ahora en Pascua es Regina Cheli, ¿no? Pero vamos a rezar el ángel y después, con los papelitos que creo que hay por ahí en los bancos, cantamos el Regina Cheli. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y la palabra se hizo carne. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de Jesucristo, tu Hijo, por su pasión y por su cruz, seamos llevados con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Regina Cielo, letare, aleluya, quia quem meru isti portare, aleluya, resurrexid sicus disid, aleluya, ora pro nobis deum, aleluya. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Seguimos con ella. Bendigamos al Señor. 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 Un apuntamiento que no le va a dar Y destruir el mundo y va a venir Para mí Bueno amigos, pues sabemos que os habéis quedado con ganas de más Pero no se preocupen porque dentro de poquito Volveremos, como siempre, con toda la actualidad que es la de Hasta entonces, señoras, señores Muy buenas noches y felices vísperas